Gran tristeza en toda la familia del socialismo y en todos los partidos, en todos los militantes de la democracia en la provincia de Entre Ríos, de quien fuera presidente de nuestro partido socialista, fue fundador del partido socialista popular junto a Guillermo Esteves Boero y acá en la provincia Marcelo y Jorge Gallino también. Así que me tocó a mí en mi etapa de juventud, cuando me incorporé al partido, recibir, digamos, de él, que era presidente del partido socialista en la ciudad de Paraná, toda su impronta, su militancia, que acompañé a toda la provincia y junto también con otros dirigentes, lo que significó reconstruir la unidad socialista, junto a Elio Leyes, también María Cura, Manuel Fortuny, que lograron construir el partido socialista que tenemos hoy, por el principio de la democracia y justamente después en su función pública como diputado provincial y como convencional constituyente, junto a otros socialistas, llevar la impronta de nuestro pensamiento, de la extensión de derechos, de la democracia en el sentido más amplio y de todos los institutos que han quedado consagrados en la constitución provincial y que tanta falta hacen que se implementen. En tiempos de tanta grieta, de tanto blanco sobre negro, se van personas que han trabajado por el diálogo, justamente por la extensión de la democracia y por la convivencia entre todos los partidos intentando que haya un proyecto de provincia, un proyecto de país alternativo. Bueno, usted recién nombraba a muchos dirigentes que ya se han ido. Así es, bueno, de los que hacen falta en esta etapa también, gente que tenía como norte la ética, que no se ha enriquecido con la política y que tanta falta le hacen a la política de hoy en día.